hola qué tal cómo se encuentran quiero darles las gracias por estar viendo este vídeo y agradecerles de antemano por sus likes y por si no se han suscrito pues invitarlos a que le den clic al botón de suscripción y luego a la campanita en donde dice todos para que así puedan recibir cada una notificación de cada vídeo que subo en esta ocasión pues tengo aquí mis notas en donde voy a leer sobre este tema que les quiero hablar y es un tema que el señor ha puesto en mi corazón y lo he llamado nuestras buenas obras pero desde la perspectiva de la palabra de dios de la biblia y de cómo podemos entenderlo de manera muy fácil por medio de un ejemplo que el señor me mostró un ejemplo tan simple pero bastante entendible en el cual todos o bien la gran mayoría pasamos en nuestras vidas y de esta forma podemos entender mejor su evangelio y nuestras obras bien empecemos las buenas obras que hacemos aquí en la tierra las las obras que hacemos para las demás personas o lo bien que nos portemos no nos va a llevar al cielo lo que nos lleva al cielo y en donde tenemos la vida eterna es reconociendo el sacrificio que jesucristo y son la cruz al dar su vida por el perdón de nuestros pecados y derramar su sangre en la cruz es aceptando y recibiendo a jesucristo como hijo de dios y lo que él hizo por nosotros este acto de amor que jesucristo ha hecho por nosotros es lo que nos va a llevar al cielo pero no solamente eso sino que pasamos a ser llamados hijos de dios del dios altísimo del dios todopoderoso y eterno el dios creador de todas las cosas él nos regala su gracia dándonos la vida eterna pero y la pregunta de nuestras buenas obras que hay con ellas que pasa con esas buenas obras la respuesta la encontramos en isaías 64 6 que dice si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia pues bien el ejemplo que el señor me puso con respecto de las buenas obras es el siguiente voy a ir colocando imágenes a cada lado para que se les facilite entender lo que les voy explicando de mi lado izquierdo está alguien una persona que aparenta ser una buena persona pero no hace daño a nadie se lleva bien con todos ayuda a quien lo necesita cada vez que puede roba no mata no engaña cumple con sus responsabilidades en su trabajo con su familia con sus amigos no tiene vicios no le gusta pelear en fin una buena persona alguien que no ha recibido a jesucristo como hijo de dios no es como salvador del mundo alguien que tiene una religión nada más alguien que cree en dios pero no ha tenido un encuentro personal y directo con jesucristo y claro el enemigo el diablo satanás la serpiente antigua que el señor nos reprenda y los ángeles caídos también creen en dios no se trata sólo de creer que existe dios se trata de creer en este tiempo que jesucristo vino a la tierra para pagar el perdón de nuestros pecados y que sólo por medio de él que él es el camino la verdad y la vida es que podemos llegar a dios ahora aquí a mi lado derecho todo lo que hace esta persona es como un oyente en un centro de estudios que asiste a clases no falta hace sus deberes sus tareas participa en las preguntas y respuestas forma grupos de estudios hace conferencias se examina tiene buenas notas no copia ayuda a sus compañeros cuando no entiende algo en fin un buen estudiante pero como es un oyente no aparece como alumno de este centro de estudios y los exámenes que realiza no se le toman en cuenta hace todo el ciclo escolar pero no obtiene ningún título ningún documento que certifique sus estudios ni tampoco gana el grado para poder pasar al siguiente y así sucesivamente hasta terminar esa fase de estudios únicamente está perdiendo su tiempo porque pasan los años y nunca recibe un título de gradación ahora bien cuando esta persona de aquí a mi izquierda tiene un encuentro personal directo con jesucristo lo reconoce y lo recibe en su corazón y lo conoce verdaderamente como él quiere que lo conozcamos no como una religión sino como una relación diaria directa personal con él entonces esto es como cuando se inscribe a un niño en un centro de estudios ya queda su nombre y sus datos y su información personal en el libro de estudiantes y es reconocido como estudiante de ese determinado lugar no y ahí se termina todo no al contrario ahí es cuando empieza todo porque a partir de allí es cuando se tiene que empezar las clases en la vida cristiana es lo mismo en segunda de corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas empezar a estudiar implica que nuestro horario habitual de actividades va a cambiar ahora tenemos que dedicarle un tiempo en ir a recibir las clases ya sea en la mañana en la tarde por las noches o por los fines de semana en la vida cristiana tenemos que dedicar un tiempo para el señor para orar para leer su palabra para varias cosas que voy a explicar más adelante en la mayoría de centros de estudios se acostumbra a usar un uniforme así que debemos ir bien uniformados con las prendas que corresponden al uniforme no nos permiten ingresar si llevamos prendas diferentes ya sea pantalón falda blusa o camisa o zapatos distintos eso representa en la vida cristiana un cambio de conducta por ejemplo en la vestimenta si antes nos vestíamos con minifaldas ropa tallada ajustada apretada pelas transparentes escotes ropa con diseños de moda calaveras señales de manos dibujos o frases no apropiadas ese tipo de ropa no representa a alguien que está buscando del señor aquí alguien podría decir que el señor mira la intención del corazón y eso es muy cierto pero también acuérdense que lo que llevamos en nuestro interior se debe ver reflejado en nuestro exterior para que los demás miren en nosotros a cristo luego tenemos que presentarnos a recibir las clases ser puntual no estar faltando a clases tenemos que asistir a una iglesia en donde se hable de jesucristo y tomar estas nuevas acciones con respeto y responsabilidad en el lado de la educación se les enseña cómo agarrar el lápiz el lapicero y les enseñan a hacer planas líneas círculos óvalos las vocales el abecedario la unión de dos letras palabras de dos sílabas la famosa frase mi mamá me ama o bien mi mamá me mima luego sumar restar multiplicar dividir y así sucesivamente hasta el siguiente año escolar y así también nosotros debemos de ir creciendo en cristo participando de las cosas del señor pero cómo hacemos eso tenemos que congregarnos en una iglesia en donde se hable y predique de jesucristo tenemos que escuchar a otras personas que el señor también les ha revelado de su palabra para que vayamos entendiéndola debemos de leer la biblia meditar en ella estudiarla escudriñarla aprenderse versículos orar al señor cantarle al señor alabar al señor adorar al señor hay tantas cosas que podemos hacer en el señor hacer grupos o células en nuestras casas o sea pequeños grupos de personas que viven cerca y se reúnen cada semana para hablar del señor de sus experiencias de su testimonio y una de las primeras cosas que debemos hacer es bautizarse a la manera que lo hizo jesucristo y cómo lo hizo él lo hizo siendo una persona consciente de sus acciones él mismo tomó la decisión y no otras personas lo hizo públicamente que todos los que estaban ahí lo vieran él quiso ser obediente al padre y por eso juan el bautista lo bautizó esto lo podemos leer en mateo 3 del 13 al 17 en donde dice entonces jesús vino a galilea a juan el al jordán para ser bautizado por él más juan se lo ponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en romanos 10 del 9 al 13 leemos que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo en hebreos 5 12 al 14 pablo nos dice porque tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño espiritualmente hablando pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal conforme vayamos creciendo y madurando espiritualmente o sea ir dejando de comer leche materna espiritual para ya comer alimento sólido espiritual nos vamos a ir dando cuenta de que de que otras de las cosas que debemos hacer es santa cena esto lo podemos leer en primera de corintios 11 del 23 al 26 en mateo 26 del 26 al 29 en marcos 14 del 22 al 25 y en lucas 22 del 14 al 20 y luego no dejarnos de reunir esto está en hebreos 10 25 dar el diezmo y sobre dar el diezmo aquí les voy a dejar en la descripción el video que el señor también puso en mi corazón que hiciera en donde solo quiero hacer un pequeño paréntesis para añadir al video del diezmo algo que acabo de escuchar este fin de semana en la iglesia a la que asisto y es que el diezmo es un es es un bien que también estamos sembrando para el futuro para nuestras generaciones para nuestra familia espiritualmente hablando y que llegará en el momento en que cosecharemos y seguiremos recibiendo del favor del señor bien y conforme estemos buscando más y más del señor él nos va a ir revelando y dando más entendimiento de su palabra un entendimiento que no es humano uno que no es desde el punto de vista del mundo sino un entendimiento y conocimiento que se nos va a hacer rema en nuestros corazones eso es conforme eso es conforme vayamos creciendo espiritualmente en las cosas del señor constantemente no deteniéndonos sino ir continuamente día a día buscando del señor en muchos en los ejemplos que he puesto anteriormente una de las cosas que el señor me ha mostrado es que cuando uno le está alabando y adorando de manera personal los cantos que salen de nuestra boca son como si fuera un hilo un rayito de luz que sube y atraviesa los cielos y llega hasta su presencia y llega como una ofrenda de olor fragante agradable en su presencia y él nos reconoce reconoce ese rayito y sabe quién quién es que lo está cantando y cuando estamos todos juntos congregados en el templo adorándole de corazón son cientos y miles de rayitos que salen unidos como un torrente como un gran tronco de luz y salen de la tierra y atraviesan los cielos y llega hasta su presencia pero ahora no solo un rayito sino me pido de rayitos y el señor conoce a cada uno de ellos en el salmo 133 del 1 al 3 dice al principio y al final pero si unimos únicamente estas dos partes dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna ahora bien si pudiéramos ver desde otra perspectiva ese rayo de luz que sube de verlo desde otro planeta entonces miraríamos que de la tierra salen rayos de luz que se van para arriba que salen para el señor y que el universo lo mira a eso me refiero y ese gran rayo declara al universo que Dios es el creador de todas las cosas y que Jesucristo es el Cordero Santo nuestro Salvador ahora bien regresando a los estudios cada cierto tiempo se hacen exámenes para evaluar el conocimiento de los alumnos y si uno se prepara o no se prepara y no estudia pues pierde los exámenes y hasta puede perder el año escolar pues en la vida espiritual no es que vaya a venir alguien a hacernos un examen los exámenes son algunas veces los problemas las pruebas que vamos teniendo en la vida en donde debemos poner en práctica toda nuestra confianza en el Señor pero no solo en los problemas sino en el día a día así como pongamos o no nuestra fe así seremos evaluados y si no hemos estado constantemente buscando del Señor nos vamos enfriando alejando y apartando del Señor es como que si estuviéramos regresando al mundo o bien con un pie en el mundo y el otro en el Señor y así nos volvemos tibios en nuestro andar espiritual en Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca gradualmente tenemos que ir caminando en las cosas del Señor no nos podemos quedar como niños en los estudios llega un momento en que uno decide qué quiere seguir estudiando dedicarse a una carrera universitaria o algún oficio en lo espiritual el Señor le va mostrando el don o los dones que Él nos ha dado y así ponerlos en práctica en los estudios regularmente se llega a un final del ciclo por ejemplo de primaria de básicos de la universidad cada uno es un ciclo pero no termina ahí uno puede sacar una maestría un doctorado y al final seguir estudiando para sacar cursos de actualización en lo espiritual tampoco hay un final toda la vida vamos conociendo más y más del Señor hoy podemos leer un mensaje bíblico y el Señor nos muestra su significado y pasar algún tiempo leemos nuevamente ese pasaje bíblico y el Señor nos muestra otro significado no nos alcanza una vida para entender las cosas del Señor ni tampoco en la vida eterna vamos a conocerlo todo en Isaías 55 del 8 al 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos una vez que la persona reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador debe de seguir haciendo buenas obras en Gálatas 6 de 9 al 10 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe nos debemos de esforzar en hacer buenas obras porque esas obras ya son para el Señor el Señor las ve y las toma en cuenta y no solamente las buenas obras sino como dice en Mateo 12 del 36 al 37 más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en Efesios 2 del 8 al 10 dice porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas hay que tener por separado y en cuenta que las obras buenas que hacemos una vez que reconozcamos a Jesucristo como el Señor y Salvador son las que están han sido preparadas de antemano para que las hagamos nosotros y hay que tener por separado que las obras no son lo que nos da la salvación pero es parte de lo que debemos de hacer una vez que hayamos alcanzado esa salvación en reconocer a Jesucristo bueno y así con estos pasajes bíblicos que les acabo de leer quiero terminar este video esperando que haya sido de edificación y que puedan tener ahora un mejor y mayor entendimiento de las cosas del Señor con el fin de poner en práctica todo lo que vayamos conociendo para poder ir avanzando porque si no lo ponemos en práctica de nada no sirve si alguien que ha estudiado y no pone en práctica lo que ha estudiado pues para que estudió nos estaríamos convirtiendo en piedras de tropiezo para otras personas que no conocen a Jesucristo porque no mirarían en nosotros a Cristo les deseo muchas bendiciones para todos les agradezco por haber estado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!